y ahora sí el charly detrás de cámaras como siempre ya se había lucido mucho delante de la cama qué tal si se hacen un poco para acá Jackie y Freddy por ahí está bien entonces cuéntenos cómo está el el asunto de hacer la casita de láminas pues la dueña de aquí nos dijo que nos daba allá donde hacer la champita pero aparte de ella la tía de Freddy también me ofreció allá donde ella vive hacer la champita y en una yo me propongo que tal vez esté mejor allá porque hay casitas más pegadas cambio aquí sería hasta allá y la verdad que como los vecinos aquí toman nos da un poquito de pena que hacen escándalos y entonces me da un poquito de pena estarme yo ahí como Freddy a veces se va de noche o se va muy temprano entonces estaba yo pensando que mejor yo hablar con la tía de él que si nos daba todavía donde porque ella nos comentó verdad porque ella nos dijo yo les doy donde pero láminas no tengo para que ustedes hagan su champita concieran láminas y pueden venir a hacer sus champas me avisan y yo les doy donde más que todo les da donde vivir el área del terreno pero no no para hacer su casa ¿cuántas láminas se le iría para hacer una de sus champas? no sé cuántas láminas se irán dependiendo del tamaño de la casita yo calculo que con unas de techo unas mínimo unas 10 sería un lío un lío más el resto acá al lado de cada costado lleva tres láminas tres del suelo hasta la lámina del techo tres más tres serían seis más tres adelante pero lo único que las de adelante es un número más poco más pequeño digamos que de cerca unas 20 láminas nueve más las de atrás sí serían sí porque hay que fabricar las puertas también aproximadamente unas 20 láminas dos líos de láminas dos líos de láminas dos líos de láminas vaya ya ahí estamos incluyendo el techo sí es una caída algo pequeñita o sea no estamos hablando una grande también porque estamos calculando ¿cuánto tiene de moncho su papá? la mía tiene tres, seis de techo tiene veinte porque es de dos líos y se mira pequeña va y se mira pequeña la de moncho va lo único que yo tengo es una familia grande puede ser un techo de diez láminas ellos son el doble de la familia de moncho un techo de diez láminas digamos unas veinticinco láminas en total dos líos y medio dos líos y medio y el Freddy se encargaría de buscar los postes y los travesaños los travesaños si te animas a buscarlos ok a mil seiscientos casi casi porque ahorita que subió todo y digamos que son tres líos ajá mil seiscientos por tres líos son cuatro mil ochocientos cuatro mil ochocientos cuatro mil ochocientos y aparte hay que comprar clavos de alambre ajá de alambre ya había otras cositas si pues serían como unos siete mil no, unos seis mil calculo yo ¿cuándo salió el Carmen 2? cuatro mil ochocientos solo en láminas cuatro mil ochocientos ajá ¿se gasta va? se gasta va se gasta bastante ok entonces, pero ahí no les cobrarían renta no, ahí no ¿les estarían mejor ahí? pues en una sí como aquí estamos pagando la alquiler entonces nos cuesta un poco más entonces ya estando así pues ya gracias a Dios ya nos pagarían lo que es la renta ya les serviría para comer ajá, ya nos serviría para eso sí, porque ese tiempo que lo que pagaron eran seis meses ajá, seis meses dos mil y red ajá qué pistal va qué pistal y como la meta mía es de que ya no estar pagando alquiler la meta mía es ahorrar para un ropero de nosotros pues porque se dieron cuenta la ropa de nosotros están en costales sí pues entonces me da miedo va más por la ropa que esté así en costales por los animales se puede meter algún animal y yo solo llegue a sacar un trapo y me pique entonces al momento de hacerle ya su casita de láminas pues ya ahorrarían para el ropero ajá, para el ropero ah, qué excelente mire, el día de hoy le traemos una ayuda ¿verdad Carmen? sí en efectivo para seguir ahí con los fondos recaudados o seguir recaudando fondos perdón y comprar lo que se está platicando ahorita sí pues Charlie fíjate que conmigo se comunicó la persona que le ayudó para el cumpleaños de de Silvita ajá de parte de Dios ajá para Jackie ajá ajá y entonces eso lo voy a entregar el día de hoy hola aquí está mire Jackie para su lámina ajá uno dos tres cuatro y cinco de parte de Dios ok de parte de Dios le doy las gracias a ella por lo que me ha enviado para mis láminas porque no me esperaba estas ayudas el día de hoy y que Dios se lo multiplique y que Dios le pague lo que se ha quitado un pan para darnos a nosotros para recaudar para nuestras láminas y le doy las gracias a ella por esta ayuda que me ha enviado claro claro y también hay otra persona que se comunicó conmigo y es José y Claudia Aguilar ok José y Claudia Aguilar mandaron esto vamos a ver 1500 1500 y me dijeron que le diera 1000 quetzales ayaki para lo de su lámina ok y aquí tenemos mire Jackie tenemos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez de parte de José y Claudia Aguilar pues les doy las gracias a José y a Claudia por lo que me mando para mis láminas porque la verdad nosotros queremos ir a más que todo que nos dan donde posar verdad para no estar pagando y al alquiler porque ya es mucho y la verdad Freddy no tiene para estar pagando entonces le doy las gracias a él y que Dios lo guarde y le multiplique en mucho lo que él me ha enviado y le doy las gracias por todo este apoyo que me están dando los escritores y espero que me sigan ayudando y apoyando para seguir recaudando para mis láminas ok Freddy ok y 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 gracias por mis 100 quetzales, va a servir para mi buen almuerzo, y aquí hay 100 quetzales para la morena de fuego, eso yo me voy a encargar de dárselos, y 100 quetzales para mi persona, ya tenemos ahí para hacer algo ahí con la familia, una buena cena, o pollita en crema, así es, pues bueno amigos, entonces ahí estamos, buenísima onda, gracias por el apoyo aquí a Jackie, y pues si yo nos permite llegar a recaudar el dinero necesario y poderle hacer su casita de láminas, pues lo estaremos haciendo próximamente, de momento pues ustedes saben de que los fondos que se van recaudando para proyectos en específico, quedan guardados o resguardados en caja, se van al banco para... necesario para la familia, así es, el objetivo es darle lo que más necesitan y lo que no podrían lograr ellos en años, así es, entonces pues aquí lo que ellos más necesitan es su casita, y pues ya tienen donde ir a vivir, tal vez no propio, pero si pueden vivir tranquilamente ahí, entonces pues... sin pena de estar diciendo que van a cobrarles el alquiler de cada mesa, de mesa a mes, exacto, entonces pues ahí estamos, fue un gusto estar con la familia, nos vemos en un próximo videíto más.